hola amigos como están espero que estén muy bien pues que creen amigos el día de hoy nos vamos a ir de camping y acampar hoy estoy ahorita preparando todas estas cosas que les acabo de enseñar está yo voy a listar todas las cosas para las niñas y para nosotros este vamos a irnos hoy sábado y nos vamos a quedar esta noche y ya mañana nos regresamos a ver a qué hora nos regresamos pero si eso es lo que estoy haciendo miren aquí tengo ya su ropa de las niñas que voy a llevar se ve demasiada pero no voy a llevar toda no más ahorita voy a elegir y están ahí los pañales de rosalín y para el agua aquí anda rosalín y aquí ya tengo las las toallas tengo las toallas y pues aquí voy a echar dámelo dame los pañales todos los que se llevaron para ella gracias dame otro está hasta allá y pues ahorita voy a echar todo lo que lo que tengo que llevar y como cepillo dental pasta y algunas cosas para que cocinemos allá y pues si ahorita estoy preparándome ahorita ahorita mientras que emilio llega ya que regrese ya estamos listos ya tengo la ropa de las niñas miren aquí va la de emily y la de rosalín para que se metan al agua amigos vamos a pasar aquí a la tienda a una tienda mexicana para agarrar este las carnes que vamos a ocupar para asar y todo lo que vamos a agarrar para comer ahí anda emilio atrás bajando las niñas sola hola 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 vamos a bajar los todos porque vamos a agarrar varias cosas ya traemos todo aquí atrás en el carro bueno vamos a vamos a ir a la tienda todo esto es lo que llevamos porque nos vamos a quedar en la noche entonces vamos bien equipados con nuestras cobijas y ese para la lumbre en la noche todo esto es lo que llevamos vamos a agarrar estos bombones para quemar en la noche pero ya agarramos estos chuchulucos que dice el medio y después que la pelita es para las niñas estas son las como las que yo compré andamos buscando el carbón que no sé cuál vamos a escoger no sé cuál es bueno este y vamos a llevar este medio sabe cuál es bueno yo pienso que en este no pero está chiquito no que hay de muchos ustedes cuál recomiendan y vamos que más nos falta y vamos carnes y vamos las carnes vamos a ver qué más agarramos y y amigos ya estamos aquí donde vamos a acampar pero tenemos que reservar el lugar hay dos opciones llamar o reservar en línea pero ya llamamos y ya por fin nos dieron el lugar donde nos vamos a quedar este emilio anda por allá dando el número que nos dieron miren la bebé bien dormida que viene y emily ya se acaba de despertar venía durmiendo y ahora sí vamos a ir al lugar donde vamos a acampar y también ahorita vamos a ahorita va a llegar su hermano de emilio y su esposa su hijo y su novia también y sus nietos ahorita van a van a venir con nosotros a acampar esperemos que que los niños se diviertan mucho hemos llegado amigos no más que me diga quiere ir al baño voy a tener que llevar al baño ya emilio mientras va a bajar todo esto que traemos bastante descontento feliz como una lombriz está feliz como una lombriz feliz feliz como una lombriz qué bueno qué bueno es la actitud el en braille anda aquí como chango labre este lugar es el que reservamos los comedores miren por allá hay más gente aquí vamos a hacer la fogatita al ratito 20 emily vamos a ir al baño la bebé todavía está adentro es que se vino a dormir miren cuántas casitas campan las casitas campan las bajajajaja el tiempo de campamento y de los moscos Se cayó Emilio ya tiró la sandía Ya la abrió ahí para comérsela Se le cayó la sandía Ok, vamos a ir al baño Aquí cerquita están los baños Es que a Emilio se le ocurrió ir al baño ¿Verdad? ¿Qué se le ocurrió ir al baño? Yo Miren, ahí está un parquecito Para las niñas Ven a ver Cómo nos la pasamos Pienso que nos vamos a divertir mucho Porque va a venir mi cuñado Y mi concuña Y a ver Vamos a esperarlos Miren amigos lo que hizo Emilio con la sandía La pegó aquí porque cuando ahorita que la tiró Sí se rompió Y la pegó con tape Miren, está toda desquebrajada Pero ya estamos Instalando Nuestras cosas Miren, ya está la jugata Aquí andan Aquí andan Brian y Emilio Ya poniendo Las carpas Las casitas Esa es la que llevamos el otro día Cuando Les compartí un video De que habíamos ido a acampar Hace como tres años Creo Y esta es la de Brian Está más chiquita ¿Esa es la tuya? Soy un mini ¿La vas a armar? Sí Las van a armar Mientras el carbón está listo Para Echar la carne Sí Por eso creo que ya no va a servir ¿Por qué? ¿Ya se rompió? Ya no rompió Guau ¿Qué vamos a hacer? Ahora ¿Sí puedes? Sí Yo sí tengo experiencia Miren amigos ¿Cómo quedó la casita de campaña Que armé? Está grandecita Miren 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 Diles Hola 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 Miren Está muy chiquita Miren Lo bueno que tiene ventilación Miren Tiene malla Y aquí también puedes Abrirla Miren Oh no Oh no Esto es para tapar Miren ¿A qué haces? Si quieres Privacidad Sí Pues sí Ahorita Lo voy a A Clavar En el suelo Pero ahorita Que me decido Dónde me voy a quedar Pues sí Aquí anda la bebé Rosalyn ¿Qué comes? ¿Qué comes? Estás comiendo Oh es gelatina ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué juegas? ¿Te gusta jugar el Las piedritas? ¡Wow! No Los niños se divierten Demasiado Aquí en el En el campo En el aire libre Bájale los de ella Bájale los de ella también Para que No se estén peleando Es que Las dos Traen sus Juguetes El Brian ahí Le va a bajar Al de Rosalyn Brian ya armó Su Casita Donde se va a quedar ¿Verdad? ¿Dónde vas a dormir? ¿Sí te quedó bien? Órale Miren ahí Ahí están Emilio también ya armó La de nosotros Estamos preparados Para Dormir Aquí está ya la carne Ya la eché Para que se esté cocindo Amigos Aquí anda mi mamá Dormiendo Bien relajada Porque Ya tenía sueño Desde el viaje El viaje Era como Unos 40 minutos Miren Pues sí Aquí está Dormidita Ay Ya estoy cansada Pero nomás Me vine a recostar Aquí yo Un ratito Para Que descanse Mi espanto Ajá Pero ya voy a ir A ver la carne Si no se me va a quitar Se va a quitar Miren Con la bebé Aquí disfrutando Del paisaje Mirando las estrellas Todavía no se ven Todavía no se ven Se ven las estrellas Árboles La llorona Acampando Aquí estamos disfrutando Del día Digo Del día De la noche Estamos disfrutando Esta noche Que acaba de pasar Una pequeña lluvia Pero ya Ya termino Mira Otra vez vine Emilio anda tostando Aquí sus elotes Miren Ya están listos Para comérselas Oh my God Jajajajajajaja Superior Ahí anda Brian, ahí anda su hermano de Emilio y su esposa. ¿Vienes que vienes a la campada? Sí, es la primera vez. La primera vez que nos acompañaron. Está bien el lugar, mañana vamos a entrar para el río, es un lago. ¿Verdad que está bonito aquí para venir a desestresarse? Miren aquí, ellos sí vienen bien equipados con todo. Tienen bien preparados. Y aquí andan los niños. La maceta. Maceta? No. La garza. La grasa. La grasa. ¿Qué es lo que hicieramos quemar? ¿No? El diablito. Yo no tengo. El negrito. El grito. El gallo. El gallo. El gallo, la araña. El gallo. El gallo. No, no, no. ¿Quién es un mosquito? El arpa. No. El pozorro. Quiero ver. Es que... El gallo. El gallo. El gallo. El gallo. El gallo. Hola amigos, muy buenos días Ay, se escucha mucho eco aquí en este baño Venimos al baño porque a Emily se le ocurrió venir al baño Ahorita vamos a prepararnos un café Ahorita nos acabamos de levantar Vamos a desayunar y ya más tarde vamos a ir al agua Miren aquí ando con Emily Hola Hola, yo estoy dando un baño Sí, miren Miren aquí están las bañeras Para darse un baño ahí Para bañarse más tarde a lo mejor nos vamos a venir a bañar Ya cuando nos vayamos Pues ahorita andamos aquí en el baño A ver, espérame, voy a lavarme mis manos Este, nos la estamos pasando muy bien Todo está divertido Miren ahí ando a Emilio Miren ahí ando a Emilio y Brian Mi cuñada y mi cuñado todos están dormiendo Y sus hijos también Pero ¿Quién se acaba de despertar? Ay, qué guapa Rosalie se acaba de despertar Hola ¿Te quieres salir? ¿Sí? Vamos a sacarla porque ya se acaba de despertar Voy a cambiar a Rosalind porque La ropa que traía anoche se le ha sucio muy peor Y ya es hora de hacerle un cambio de ropa ¿Verdad, Rosalie? Sí Miren ahí anda Emilio Y ella ya anda allá afuera jugando ¿Verdad, Emilio? Ya sabe correr A ver, ya, Lerito Quedó bien A ver, ¿quién va a ganar? Con el... ¿Cómo se llama este? ¿El juego? Ginga ¿Tú no puedes? Le estoy echando un café colombiano Es que andamos tomando un café colombiano A ver ¿Cómo va el juego? Tienes que ir sacando uno sin que se caiga ¿Y ahorita a quién le toca? ¿Me toca ni? A ver No le da miedo A viejito ya le da miedo ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Sí, le va a caer Emilio ya anda jugando aquí, mira Con sus juguetitos ¿Te estás divirtiendo? Ajá ¿Sí? ¿Te gusta venir a acampar? Ajá Juanita todavía está durmiendo Sí Y Alex y Leslie Mira, mira, mira Sí, pero si pesca uno aquí ¿Necesito uno tener permiso o qué? Creo que sí Espacio en Meli A ver, ¿dónde está nuestra casita de camper? ¿Cómo se bajó el solzón? ¿Se ve sin flujo? Sí Y aquí está el pescado Mira Es que vino a pescar ese hombre, estaba pescando Mira, aquí está el pescado Mira, hay unos pescados Abuelo, mira Están pescando hasta allá, ¿verdad? Ya El olor de pescado Sí Sí se huele ¿Dónde estoy? ¿Todo de un cómic bien? Las tengo que revolver ¿A qué cinco encouraging? ¿A la ropa? ¿A ocho? ¿A siete? ¿Sí las revolvió bien o nada? Ah, sí, meh. Aquí hay galletas para el café. Tres, cuatro, cinco, seis... ¿Quién te dejó su cereal, Eli? Uno, dos, cuatro, cinco... Cinco, seis... No, al agua. Sí, allá en el 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 agua. ¡Vamos! No, al agua. ¡ nine, a marz? . Gracias por ver el video.